Que ahora fuera en cuarta contra el Atlético, creo que ese fue uno de los momentos más difíciles. Comenzamos el año aspirando a poder conseguir todos los títulos como hacemos cada año, como es lo más normal acá en este club. Estuvimos muy cerca de poder conseguir la liga, la copa y al final nos quedamos sin nada y fue un año difícil como es lo normal cuando no se va. Nos tocó pasar por diferentes situaciones muy difíciles, ajenas a los deportivos más que nada, pero ahí fue cuando más se vio la unión del vestuario y del grupo y cuando más lo necesitábamos creo que demostramos la fuerza de los títulos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Labor! ¡Magnificen! 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 Coming inside, turns him inside out, chips it over the goalkeeper, it is absolutely sensational, it is stunning, it is brilliant, it is Lionel Messi and it's memorizing best, he's a magician and he's pulled out a moment of magic. He saw a man, turns him inside out, chips it over the day, he's a magician and he's a magician and I've been invited to move his wife and his wife and the little girl, she's brought in. ¡Vamos! 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 Y ahora, 1-1 en el quarterfinal, y ha sido en ambos semifinales, y ahora ha sido en el final de Barcelona, y ha sido en el final de Barcelona, y ha sido en el final de celebración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.